realizar el trabajo y arriesgar la vida de los que realmente no podemos dejar de trabajar dice ya no, no es la forma ni el momento, dice Larisa tenemos otra llamadita muchachos tenemos al diputado Nicolás Hidalgo aquí en la línea que nos está llamando, están activos los funcionarios hoy buenos días buenos días Nicolás buenos días Yaya, buenos días doctor Amado José Rosa buenos días Carolina buenos días Nicolás buenos días pueblo de San Francisco de Macorís miren nosotros como representante de nuestro gobierno de turnos queremos decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que en el día de hoy ciertamente para todos tenemos conocimiento que se está desarrollando un proceso volgario y que lo encabezan los dirigentes llamados Jacobo camaradas entre otros dirigentes que entienden que la constitución le faculta a realizar esos movimientos volgarios exigiendo demanda prioritaria de la población de San Francisco de Macorís para mí merecen todo el respeto como personas, defensores de esas reivindicaciones pero en estos momentos realmente no estamos de acuerdo con ese movimiento volgario hay miles de razones porque nosotros no podemos en estos momentos estar de acuerdo con esos dirigentes populares con todo el respeto que me merecen debo decirle que en el día de hoy nosotros vamos a sostener en la mañana de hoy una reunión y yo no estoy de acuerdo con el encuentro con ellos con la esperanza de que ellos entiendan que nosotros como autoridades estamos de su lado estamos apoyándolos en esas demandas, en esas exigencias sociales que ellos están en estos momentos exigiendo y quiero decirle a este pueblo que yo no estoy de acuerdo con algunas participaciones y posiciones que fijan las autoridades de mi gobierno en primer lugar no estoy de acuerdo con el individualismo nosotros como funcionarios ¿Cómo así diputado individualismo? ¿Qué está pasando Nicolás? Sí, fíjate Yayan y pueblo de San Francisco de Macorís el país nosotros como funcionarios y dirigentes y representantes de este gobierno debemos sentarnos todos unidos en una mesa de diálogo para esos foldes de exigencia individuales que nosotros le entregamos a los ministros que nos representan con las obras que demanda esta ciudad no debe ser Nicolás Hidalgo que se aparezca donde el ministro de obra pública con un folde debajo el brazo exigiéndole que le afasten y que le acondicionen las calles de Campos Fernández porque yo vivo en Campos Fernández no debe ser así Nicolás Hidalgo debe entregarle al ministro de obra pública conjuntamente con el senador con los demás diputados con el alcalde con toda la sociedad de San Francisco de Macorís todas las demandas que exige la sociedad Franco Macorísana pero toda junta para de ese paquete de obra conjuntamente con la sociedad civil exigir las prioritarias las que el gobierno de turno puede hacer de inmediato el dirigente y las autoridades que no tienen la capacidad para ponerse de acuerdo lamentablemente sucede lo que está sucediendo hoy día en San Francisco de Macorís en conclusión Nicolás usted dice que el PRM o los representantes locales del PRM no ha sido posible ponerse de acuerdo de acuerdo lamentablemente no ha sido posible ponerse de acuerdo para sentarse en la mesa de diálogo y exigir ponerse de acuerdo conjuntamente con los convocantes con los dirigentes comunitarios para hacer el pliego de demanda y ponerle al gobierno junto a todos la demanda prioritaria que todos la conocemos de este pueblo no es posible que individuar el estado el gobierno especial o ministro de obra pública de INAPA y todo lo demás tengan casos individuales no es posible yo abogo y respeto la posición de cada funcionario pero no es posible individuar trabajar con las obras que demanda este pueblo bien gracias Nicolás muchas gracias por la llamada gracias Nicolás Hidalgo ¡Gracias!